Vamos a parar el tema cubano ahora y caer en lo que ocurrió ayer en esta ciudad y en toda la Unión Americana que fue el Super Bowl. La gente dice, ¿Quién ganó? Le importaba... Hay gente que dice, no, ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid. La gente no le importaba, la gente... Hoy por hoy la prensa de este país y todo el mundo hablaba de Shakira y hablaba de Jennifer López. Hablaba de la bandera que sacó Jennifer López, de Shakira que empezó a hacerle guiños a la cultura de su familia, a la cultura árabe con el... y lo otro que hacía también, los contoneos del baile. Ok, perfecto, está bien. Pero, ¿cuál es la opinión en general de muchas de las personas que hoy estaban en las redes sociales hablando? Bueno, Omar, Omar... Y había, espérate, que había en los dos momentos que se dieron, había mensajes políticos. Sí, vamos a comenzar con, para muchas personas que nos están viendo que no saben qué es el Super Bowl. El Super Bowl, sabemos que es un juego entre dos equipos como la final del campeonato de fútbol americano, se creó el nombre en el año 1970, y vamos a ser muy claros que ahora mismo es una de las revenues más grandes que tiene... Después del Mundial de Fútbol, y lo que cuesta un comercial ahí. Un comercial en el Super Bowl, Omar, te puede costar unos 5.6 millones de dólares. Eso fue lo que costó ese año. Eso fue lo que costó este año. El segundo estaba en 186 mil dólares. El segundo estaba en 186 mil dólares. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Para nosotros, ¡ay, qué caro! Pero realmente, cuando tú multiplicas la cantidad de personas que está viendo el Super Bowl, más de 100 millones de personas están viendo el Super Bowl, y lo que ocurre durante el Super Bowl y después del Super Bowl, pues las marcas consideran que vale la pena pagar esos casi 6 millones de dólares para anunciarse en el Super Bowl. Ahora bien, vamos a hablar de los tickets que pueden variar desde 5 mil dólares hasta PC. 300 mil. 300 mil dólares. Ahora, para ustedes, incluyo también a la señorita Jara, a la actriz, y también a Midiala, y por supuesto a Oscar PC. ¿Qué espectáculo les gustó más? ¿El de Jennifer López o el de Shakira? A ti, Gladys. A verdad me gustaron los dos. ¿Sí? Sí, sí, yo no me puedo ir por una o por la otra, me gustaron mucho las dos. Creo que expusieron muy bien cada una su género y lo que son. A ti, Oscar, ¿tú estabas ahí? Oscar trabajó ahí, señores. Tuve la gran suerte de trabajar. Estuvo ahí en esa masa humana cargando rollos de tela y todo. ¿Cómo te lo que habló de rollos de tela? Que nunca boté la preté canto. Y si yo hice lo que sea, no, trabajé como productor y la verdad que fue una cosa soñada. Pero voy a hacer una cosa. Lo increíble es que se generó dos shows cuando en realidad siempre fue un show. Siempre fue un solo show que duraba 14 minutos. Sí, pero por cámara eran dos espectáculos. No, pero la gente estaba armada. Parecía una batalla a mis ojos en realidad. Sí, claro, lo hicieron así con esa idea. Claro, porque también, vamos a ser muy honestos, las dos artistas eran muy diferentes una con la otra. Ninguna de las dos tenía mucho que ver una con la otra. Y aquí hace otro tipo de música que no hace Jennifer López. Y toda la cantidad de cosas que... Y cantando rollos y nací en Estados Unidos y ese tipo de cosas. Inclusive, miren la foto, miren la foto. Es Shakira. Es Shakira, ahí con las bailarinas, que también fue muy criticada porque, bueno, la falta, supuestamente mucha gente se quejó de la falta de vestuario. Ahí está. Esto también fue muy criticado hoy, que porque la bandera de Puerto Rico, aunque tenía la bandera americana. Exacto, la gente dijo, no, andaba solo con la bandera puertorriqueña. No, no, cuando se dio vuelta la capa esta que tenía, este tipo de tapado, tenía la bandera americana. Jara, ¿quién te gustó más, el de Shakira o el de Jennifer? Yo me voy a mojar y voy a decir J-Lo. J-Lo, ¿te gustó más mi diala? A mí me gustó más la coreografía de Jennifer López. Me parecía el cuerpo de baile mucho más energizado, se veía la sincronización perfecta. Me gustó la música de Shakira por la mezcla que hizo. Bueno, lo que no me gustó fue el mensaje político, porque ella, como tú bien dices, Jennifer López utilizó la falsa acusación contra Trump de que Trump es el que enjaula a los niños. Ese fue como el mensaje. Y todo el mundo sabe y sabemos... Eso es más atrás. No, 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 todo el mundo sabe que Obama enjaulaba a niños también y que el que construyó las jaulas fue Obama. Ahora, tengo la opinión del público americano, porque estaba leyendo algunos chas. A mí me gusta saber la opinión. Los latinos estaban encantados porque, bueno, es nuestra gente. El latín power. Exacto, el latín power. Sí, pero estaban muy disgustados los yumas. Pero los americanos, algunos comentarios que leí, por ejemplo, hay una actriz que tiene un personaje en Facebook, que es muy seguida, y entonces ella decía que estaba con sus niños viendo el Super Bowl y les dijo, niños, así es como uno no se debe vestir, así es como no se debe uno comportar y el tubo es para los bomberos. O sea, a ellos les pareció un poco vulgar. No, pero la señora vive dentro de un tubo. Déjame terminar. El tubo no les gustó, decían que eso no era un gogó, que era una fiesta que era para la familia. Pero ella estaba haciendo noción también a una película donde fue hasta nominada. Sí, pero ellos consideran que el Super Bowl es un show para toda la familia, y entonces, que fue un poquito pasado de todo. Pasado de todo, ¿no? Pero el pole dancing es un... Es un ejercicio. Pero además eso es una cosa, vamos a ser honestos, señores, eso es una hipocresía total. ¿Alguien vio un video de Nicki Minaj? ¿Alguien se metió en YouTube y vio los videos de Nicki Minaj? ¿Vio los videos de un montón de grandes estrellas americanas? Pero me imagino que los habrán criticado. No, por favor. Pero no dejemos detrás que todos los niños tienen tablas. Mucho peor es seguro. Y el sexo al internet. Señores... Y cantarán canciones mucho peores que... A mí, yo estaba viendo el espectáculo y lo dije yo. ¿Qué te pareció? A mí me gustó más Shakira. Lo sentí más natural. Sí, más natural, sí. Ella es como más relajada. El otro un espectáculo, por supuesto. Pura energía, el sincronismo, muy bronze, muy americano. Ah, ok, perfecto. Muy New Yorker. Muy New Yorker. Me gustó mucho más Shakira. Jennifer estuvo súper bien y todo eso.